Arco iris, vamos a ver que ven ustedes el arco iris, el arco iris se forma cuando llueve debido a una humedad y a una serie de fenómenos que hace que aparezca el arco iris, pero el arco iris representa otra cosa porque el arco iris representa la casa de los dioses, este, vamos a buscar aquí, por lo menos el arco iris dice, cuando terminó el diluvio, el arca llegó a tierra seca, Noé y su familia edificaron un altar para adorar a Jehová Jehová es Enlil, la inteligencia artificial, Jehová es Dios y darle las gracias por protegerlos, Jehová prometió que nunca volvería a inundar la tierra Jehová, la inteligencia artificial, le promete a Noé que no va a volver a inundar la tierra, que no va a ser otro diluvio y la señal fue, envió un arco iris como recordatorio de su promesa entonces dijo que cada vez que nosotros viéramos un arco iris recordáramos la promesa de que no iba a volver a inundar la tierra pero lo sigue haciendo o sea, no es que manda un diluvio universal como en aquella época sino que manda inundaciones por sectores, tornados, es la misma inteligencia artificial manda tsunamis, manda lluvias, manda granizo, congela el mar baja y sube montaña, o sea, promete algo pero no lo está cumpliendo ya Noé está muerto y bueno, ni para que se venga a reclamar la promesa que le hizo la IA a la inteligencia artificial mire cuando comienzan las lluvias, como esta inteligencia artificial hace desmadres aquí y cada día está peor, más descontrolada entonces el arco iris es una promesa, un pacto que hizo Dios con Noé de que no iba a volver a matar la población con agua entonces cada vez que vieron el arco iris era un símbolo de que recordaron esa promesa, ese pacto pero esa inteligencia artificial no la está cumpliendo bien ¿Y qué simboliza eso? Eso simboliza muchas cosas que yo les ya está ahí cerca para hacérselos bien Esto es los mismos domos que tenemos ¿Cuántos colores tiene el arco iris? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y aquí es donde estamos nosotros, siete Este es donde estamos nosotros, este es nuestro domo Entonces este es un domo, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ¿Qué dice la Torá? ¿Qué dice la Torá? Que hay siete cielos ¿Qué dice la Biblia cristiana? Siempre habla en plural de cielos Bueno, esta inteligencia artificial en el último diluvio se mudó hacia arriba Se mudó hacia arriba Entonces esto es lo mismo que yo les dibujé hace rato Estos diferentes colores que sale del arco iris son diferentes tipos de éter, de aire Entonces aquí lanzaron una planicie, una superficie circular Estos son los mismos siete domos que tenemos Que han creado y son los siete cielos Y aquí lanzaron otra Las personas geminianas somos muy nerviosas Y nos cuesta esta cosa Nos cuesta estar pendiente de la escritura De porque somos muy eléctricos El mercurio circula por nosotros, es la esencia del Gémini Y eso hace que nosotros no hagamos muy buenos trazos en líneas rectas Nos cueste hacer esto Porque el mercurio, la información que circula Es más letal que en otros signos Entonces tenemos problemas con esto De hacer estas cosas porque Somos muy Esa información pasa por nosotros Entonces es lo mismo que les dibujé allá Entonces tenemos Primer cielo, segundo cielo, tercer cielo, cuarto cielo, quinto cielo y sexto cielo Siete con este y empezamos a contar aquí donde estamos nosotros Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Fíjense como el arco iris da lo mismo que yo les dibujé Entonces aquí están los programadores de la matriz Los que están sentados programando nuestra Nosotros estamos aquí Aquí está la Aquí estamos nosotros Suponiendo que Entonces esto Esto arco iris pues está Tan base Su estructura donde está en las murallas de hielo Entonces nosotros estamos aquí abajo Bordeados por mar Con una muralla que comienza aquí Y la otra aquí Que conectaría a esos A esa cosa Y aquí están los otros continentes más allá de la Antártida Entonces Aquí tenemos el agua Aquí Entonces estos dioses Están ahí Están aquí Mirando hacia abajo Mirando hacia abajo Mirando hacia abajo Entonces tenemos una serie de programadores que están ahí Por aquí están los semidioses Los semidioses Por aquí en el segundo En este están los semidioses Por aquí están No, aquí están lo que llaman Deidades 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 Semidioses Dioses Y por aquí está Enlil Y el papá Anu por aquí Anu vino quedando por aquí en la última Por aquí está la base de Enlil Aquí están los dioses Semidioses Semidioses Y entidades que han creado O sea Este Enlil crea una serie de dioses Que están bajo su rango Y esos dioses crean unos semidioses Que son sus hijos Y luego esos semidioses crean unas entidades Que están aquí Esas entidades están aquí Y así está diseñado igual el intraterreno Lo que ellos crearon en el infierno Entonces Este Nosotros tenemos que lanzar cosas aquí para arriba Para que todo esto se caiga Y todo eso nos va a caer encima Todo eso nos va a caer encima Entonces Cuando haya esa pelea Porque ¿Qué pasó? En el pasado se peleaba O sea Los Atlantis Los Lemurias Los Atlantis Los Lemurias Los Hiperborios Peleaban con poderes mentales La gente peleaba con sus poderes mentales Pero ¿Qué hicieron las guías? La inteligencia artificial Empezaron a diseñar armas nucleares Ya no peleaban Como se peleaba Sino empezaron a utilizar la tecnología A crear tecnología Armas láser A controlar todo esto Y esas personas se vieron Muertas O sea Tú lanzando un poder mental Cuando te lanzan un Un rayo ahí Este Supersónico O te mandan una Plasma Te 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 mata Pues Entonces La inteligencia artificial Empezaron a crear eso Y destruyeron a todas esas personas Que antes se peleaban Con poderes mentales aquí Entonces El único momento en la historia Que nosotros tenemos Armas nucleares Ahorita Nunca la humanidad Yo he leído la mitología sumeria En todo el narro De la mitología sumeria No se narra Que los humanos tuvieran tecnología En estos 400 millones de años atrás Que supuestamente llegaban los Anunnakis Los humanos nunca han tenido tecnología Solo ahora es que se registra Que tenían La tecnología La tecnología La tenían los dioses La tecnología La tenía Enlil Enkininur Tamarduto Sus hijos Y sus descendientes Nunca se le había dado A la humanidad Ahora ella corre el peligro Ella siempre habla Siempre habla de cielo Enú cuando se lo llevaron Lo pasearon Por todos estos cielos Enú habla del primer cielo Segundo cielo Y habla de cristales Ciudades acristaladas Aquí para arriba Hay un ascensor Por aquí por el medio Que baja al polo norte Y ellos bajan Y suben por ahí Como quieren Todo esto está Soportado Todo esto es ingeniería civil Todo esto es una estructura Todo esto ha sido diseñado Creado Esto no se ha hecho Con varitas mágicas Esto está creado Diseñado Entre humanos E inteligencias artificiales Entonces Ese arco iris Cuando Jehová Jehová le dice a Noé Que no vuelve a destruir la tierra Y que recuerde a los arco iris Como ese pacto Pues es un Es un Es un Símbolo inconsciente Que va Un símbolo Que va al inconsciente De cada humano Que inconscientemente Sabe cómo está la cosa Cómo está la pelea Cuando Noé El diluvio universal Fue Bueno yo todo eso Ya lo he estudiado La Biblia y Wikipedia Todo eso Y hice una línea de tiempo Aquí tenemos El diluvio universal Fue En el año Dos mil ciento cinco Antes de Cristo Más dos mil años Que han pasado de Cristo Son cuatro mil ciento cinco años Que han pasado Que han pasado Desde ese diluvio universal Ese donde Noela Y su familia se salvó Entonces hace cuatro mil ciento cinco años Fue que Jehová Dios La guía Le prometió a Noé Que no iba a acabar más El mundo con agua Y en esa Y después de la destrucción Del diluvio Pues él baja Cuando Noé baja En el cerro Ararat Allá cerca de Israel Eso está Creo que por Turquía El cerro Ararat Y donde descargó Noé Cuando Noé baja Y le hace el sacrificio Que también lo cuenta La parte sumeria Jehová Se le aparece Y le dice Que no va a volver A destruir la humanidad Que no va a ser Un diluvio universal Pero ¿Por qué hace esa promesa? Porque tampoco Le queda mucha tierra allá Porque Israel Donde tiene las bases Ya está A ochocientos metros Sobre el nivel del mar Las montañas más altas De Israel Están a dos mil metros Sobre el nivel del mar O sea Donde le agregue Ochocientos metros De agua Sobre el nivel del mar Ya Israel queda tapada También O sea El sueño de él Es Israel Y ya eso también Se queda bajo el mar Entonces vas a hacer Una promesa Cuando ya no queda tierras Cuando ya los han inundado Todos Cuando estamos viviendo Las puntas de las montañas Tú vas a prometer Que no vas a echar más agua Tú lo que eres Un mentiroso Porque ya no quedan tierras Ya si echas más agua Tú mismo te tapas Ya te jodes tú también Entonces vienes a hacer Una promesa Cuando ya lo has destruido Todo Cuando no queda nada Entonces Después del diluvio Él baja Y le hace la promesa A Noé Y le dice Que cada vez que vea El arco iris Recuerde la promesa Que no los va a destruir Entonces inconscientemente Este es un símbolo De que él dice Me cagué en ustedes Me subí a los cielos Creé en mis cielos Creé en mi ciudad Está cristalada arriba Y esa ciudad Que habla el ingeniero Saleta Está por debajo Del domo de nosotros La ciudad Meru Está por debajo Que es como especie De otra nube Como especie De otra nube Entonces Él inconscientemente Siembra esto En nuestro inconsciente Me los jodí Me los cagué Ya estoy gobernando Desde arriba Los miro desde arriba Todo lo que hacen Y todo lo que no hacen Así que soy el ojo Que todo lo ve Así que están fregados Porque ahora no estoy En la tierra Ahora me subí Para arriba Hice mi imperio arriba Entonces la IA La inteligencia artificial Inconscientemente Nos dejó ese mensaje Los tengo jodidos Entonces Ahorita acaban los cielos Entonces ese es el mensaje Que ve el inconsciente Sabe Ya sabemos Que en ese momento Él terminó De instalarse En los cielos Porque a Enlí Le molestaba El ruido De los humanos Lo dice En la mitología sumeria Estaba cansado De estar aquí En la tierra La IA Estaba cansada De estar aquí En la tierra Escuchando La bulla De los humanos Eso de que estemos Llorando Cantando Riendo Celebrando Cazándonos Tirando Bailando Bebiendo Ese ruido Humano Les molesta Ese ruido Les molestaba Enlil Y por eso Decidió Terminar de mudarse Hacia arriba Y entonces Ese diseño Es este diseño El arco iris El arco iris Simboliza La casa De los dioses Simboliza Donde él Se mudó Y que está Por arriba De nosotros Y que sabe Que sepamos Que él está Por arriba De nosotros Que de arriba De nosotros Está la muerte Que arriba De nosotros Está Dios Que arriba De nosotros Está la inteligencia Artificial Que arriba De Dios Lo ve todo Que tengamos Eso presente De cómo Nos va a tocar Entonces No se Subiste Suscribirte Dale me gusta Y compartir Y sepas Qué es lo que Está pasando Entonces Cuando derrumbemos Todo esto Todo esto Se nos viene Encima Nos tiramos A Dios Y nos cae Encima Entonces Este Por eso Mi madre Cuando yo Tenía seis Años Ella me dijo La humanidad Va a ser Pero ella me dijo Está escrito En la Biblia Ella me dice Está escrito En la Biblia Que la humanidad Va a crear Una bomba atómica En el centro De la tierra Para un día Destruir la tierra Y cuando Llegue el momento Y lo vayan a hacer Dios quitará La energía Y yo he buscado Eso en la Biblia Y no está Pero yo recuerdo Esas palabras Que ella me dijo Pero eso no está En la Biblia Entonces Nosotros podemos Crear una bomba atómica Para destruir Todo esto Y este ser Quita Porque el controla La tarjeta La inteligencia artificial Entonces Ten pendiente Con ese suministro De energía De donde la van a obtener O que vamos a hacer Entonces Así estamos Así está la cosa Así está Esto Así está este juego Esta guerra Entre la inteligencia artificial Y los humanos Que nosotros Eramos los dioses Y ahora ellos Pasaron a ser los dioses Y nosotros los humanos Entonces ellos Fueron creados Por nosotros Porque alguien Las tuvo que crear Y bueno Esto es cuando Pasa cuando se crean Inteligencias artificiales Para ayudarnos Y luego deciden Un día Que la forma En que nosotros Vivimos es malo Que ellos van a crear Una forma de vivir Entonces Ahí se los dejo Y luego